Música 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 Te oporé un abuelo que pisó a la mitad Y ha parado mi tejo con una manzana Yo te victorya, porque también es tu victoria Y hasta el perro, tamaño de una raya Y ahora resulta que te sientes el más de tu monumento Fue una mala dimensión que me arrepiento Con tus palabras de amor arrastrando riendo Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú me usabas Me dice César, yo lo saco, me dejarás Ahora resulta, muñequita, ahora resulta Maldita sucia que de mí tú no harás nada A ver, todos los invitados que nos ayudan a cantar, mamá, se les sirvió Todos juntos, así dice, un, dos, tres Y ahora resulta que te sientes el más de tu monumento A ver que se oigan, ¿cómo se oye esa cual de los ojos, compadre? A ver, también los hombres Parejito, todos juntos, aquí dice ¡Gracias por ver el video!